Buenas tardes, estimados directores, directoras y docentes en general. En esta oportunidad les saluda Evelyn Calderón, asistente administrativo, en este caso apoyando los concursos educativos de la UGEL 04. Reciban el saludo de la directora de la UGEL 04, la magister Nelly Kunza Príncipe, y el saludo del jefe de acebre, el maestro Juan Leiva Humano. Quienes agradecen en esta oportunidad y felicitan su presencia, que nos puedan acompañar y darse ese pequeño espacio, sabiendo de sus múltiples actividades, y para que ustedes puedan conocer esta información muy importante para implementar los concursos educativos. En esta tarde, los especialistas de AGEBRE nos brindarán las autorizaciones para la ejecución de los concursos educativos 2022. A continuación presentaré las bases generales de los concursos educativos. En esta oportunidad tenemos el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo, José María Arguedas, los Juegos Florales y Escolares Nacionales, las Olimpiadas Nacional Escolar de Matemática, la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, Eureka, el Concurso Nacional de Crea y Emprende, e Ideas en Acción. Un punto muy importante es no olvidar registrar su asistencia y también sus preguntas, y luego de ello podrán descargar los materiales respecto a la ponencia. A continuación... A ver... Empezamos explicando el desarrollo de cómo se va a dar esta asistencia técnica. Tenemos dos bloques. El primer bloque es la presentación de los concursos educativos ya mencionados y también tenemos la presentación del concurso Ideas en Acción. Como segundo bloque tenemos la ronda de preguntas. Bien. Empezaremos explicando los concursos educativos. En este caso, para el año 2022, según el marco establecido por la resolución ministerial número 186 del MINEDU, el servicio educativo debe lograr el bienestar socioemocional para que se puedan impulsar los espacios contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo las actividades lúdicas, recreativas, artísticas y deportivas para que se pueda permitir el desarrollo físico, social y emocional, sobre todo saludable. En este sentido, los concursos educativos deben tener una mirada hacia la nueva escuela, promoviendo que los estudiantes puedan construir sus propios aprendizajes. En este caso, para que puedan poner en juego sus competencias y se vuelvan más autónomos en sus procesos de aprendizaje. Es así que los concursos educativos nos dan las oportunidades para que los estudiantes puedan ser y puedan desarrollar los valores y actitudes promovidos por los enfoques transversales del Currículo Nacional de la Educación Básica. Así también podrán poner en práctica la empatía, la libertad, la responsabilidad, el diálogo y la concertación, la solidaridad, honestidad, la superación personal y la valoración de la diversidad para un verdadero diálogo intercultural. También podemos ver que los concursos educativos son estrategias movilizadoras de los diversos aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Ellos buscan sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de las artes, la literatura, la tecnología, las ciencias en la educación, visibilizando las buenas prácticas en muchas áreas, en un ambiente lúdico y de saludable convivencia. Veamos cómo se brindan estas etapas de ejecución. Tenemos la etapa de la institución educativa. En este caso, la educación educativa va a tener que promover la ejecución de este concurso a sus estudiantes para que así puedan seleccionar a los ganadores y puedan ver quiénes clasifican a la etapa objetiva. Ellos van a tener la autonomía de poder realizar este concurso de manera presencial o virtual considerando las disposiciones emitidas por el Estado y, en este caso, las condiciones epidemiológicas del entorno de la institución educativa. Dentro de ello, van a tener como temática los trabajos y proyectos a presentar por los estudiantes que deberán abordar contenidos relacionados a su comunidad o región, los cuales van a poder identificar presentes o van a poder, en este caso, enriquecer su cultura, la riqueza cultural, las tradiciones, sus costumbres, a través de las habilidades innovadoras y sus conocimientos aprendidos durante este proceso informativo. Para la etapa UGEL, en este caso, en la UGEL, en base a las bases específicas de cada concurso, van a poder seleccionar a los ganadores que van a clasificar, en este caso, a la etapa DRE. Ellos también van a poder desarrollar este concurso de manera presencial o de manera virtual. ¿No? También considerando las disposiciones emitidas por el Estado y las condiciones que se puedan dar en el entorno de la institución educativa. Luego de ello, sigue la etapa DRE, donde, en este caso, la ejecución de esta participación se va a dar de manera virtual, de acuerdo también a las bases específicas que ya han sido emitidas, para que con ello puedan seleccionar a los ganadores que van a clasificar en la etapa nacional. Ya estando en la etapa nacional, en este caso, que se va a desarrollar a través del Minedu, quien va a poder ejecutar la participación de estos estudiantes ya que han clasificado en esta etapa, también se va a desarrollar de manera virtual. ¿No? También de acuerdo a las bases específicas de los concursos para que ya se puedan seleccionar a los ganadores nacionales. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Tenemos el proceso de inscripción para estos concursos a través de la plataforma SIS. Acá hay una nota muy importante, en este caso, una excepción para el concurso CREA y Emprende que solo en la categoría C va a ser inscrita a través de un formulario. Más adelante, los especialistas ya se van a encargar de poder detallar un poco más en lo que es CREA y Emprende. ¿Quiénes serían los responsables de la inscripción? En la etapa de institución educativa no hay ningún tipo de inscripción en el CICE, en ninguna plataforma. Para la etapa UGEL sí tenemos al director de la institución educativa quien va a ser el encargado de poder inscribirlo, para la siguiente etapa. En la etapa ADREL sí también tenemos al especialista encargado para que pueda inscribir a esos estudiantes ganadores. Y en la etapa nacional, bueno, tenemos al especialista del ADREL, o en este caso para que pueda inscribir a los estudiantes. ¿Qué documento respalda al estudiante ganador o a la delegación ganadora? En este caso para la institución y la etapa UGEL vamos a tener la ficha de inscripción virtual y en el caso de la etapa ADREL tenemos al documento de la resolución directorial. Dentro del registro de documentos del DRAE, ¿cómo va a ser el registro en este caso? Bien, nosotros terminando ya esta asistencia técnica vamos a estar lanzando un video para que ustedes puedan ver cómo es el proceso de registro de la documentación. Pero aquí vamos a ver los pasos. En este caso ustedes tendrían que ingresar a Google, al explorador, donde les van a dar las opciones para que puedan ingresar al DRAE. Dentro de este DRAE van a poder crear una carpeta y dentro de esta carpeta les va a salir para que ustedes puedan colocar los datos del participante, la disciplina y la categoría. Seguido de ello, dentro de esta carpeta que ya se está creando van a tener que crear otras dos carpetas donde una le va a pertenecer al docente asesor y van a colocar sus documentos, en este caso los anexos, el DNI, el título que se requiere o que ya está dispuesto en las bases generales específicas y la otra carpeta que va a ser directamente para el estudiante donde se va a tener que colocar el video o el proyecto de este participante. Seguido de ello, van a tener que obtener el vínculo de todo lo que ustedes están generando para que el link pueda ser procesado en la plataforma de este. Bien, ahora voy a ceder el pase a la especialista Olga quien se va a encargar de explicarles un poco más sobre el premio nacional de narrativa y ensayo José María Arguera. Muy buenas tardes a todos. Sí, he venido justamente vamos a explicar un poquito respecto a este concurso del premio nacional de narrativa y ensayo José María Arguera. Adelante, José. Adelante, El objetivo de este concurso es promover la creación literaria en el marco del desarrollo de las competencias comunicativas en lengua originaria o en lengua castellana, pero a partir de la lectura de la obra del José María Arguera. Este concurso tenemos nosotros que tenemos siempre presente, que fue instituido a través de una ley que buscaba revalorar la creedura del José María Arguera y su importancia dentro de nuestra construcción de la cultura en la cultura. Adelante, por favor. Los participantes y sus categorías. Como ustedes saben, participan en instituciones educativas públicas y privadas, estudiantes desde el quinto grado de primaria hasta el quinto grado de secundario y también estudiantes desde el tercer grado del ciclo intermedio hasta el cuarto grado del ciclo avanzado y medio. Las categorías en las que participan son narrativa oral en lengua originaria, fábula en lengua originaria castellana, cuentos, historietas y ensayos. Los participantes en narrativa oral en lengua originaria son los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y en EVA el tercer grado. Los participantes en fábula son los estudiantes de quinto y sexto de primaria y también los estudiantes de tercer grado de EVA. Los que participan en cuento son los estudiantes de primer y segundo grado de educación secundaria de ERR y los estudiantes del ciclo avanzado EVA también de primer grado. Participan en historieta los estudiantes de secundaria y los estudiantes del segundo grado del ciclo avanzado EVA. Y participan en el estadio los estudiantes del cuarto y cinco grado del ciclo y los estudiantes del tercer y cuarto grado del ciclo avanzado EVA. Continuamos. Continuamos por todas. El cronograma es el siguiente. La etapa en la institución educativa se viene llevando a cabo desde la aprobación de las bases y hasta el 12 de agosto. El director va a realizar la inscripción de sus estudiantes ganadores, tres estudiantes que tienen el maldito en casos de cada categoría hasta el día 12 de agosto. El 12 de agosto hay que considerar que es el último día y que no puede haber prórroga. por lo tanto la recomendación es que días antes ya hayan inscrito a todos sus ganadores. Luego viene la etapa UG en la que el especialista del uso del responsable del concurso organiza los trabajos inscritos, coordina la selección de los jugados y entrega a los jugados los trabajos para ser realizados. Esta etapa dura desde el 15 de agosto a los estudiantes. Posteriormente a ello viene la inscripción ante la DRED de un estudiante que obtenga el mayor puntaje por cada categoría de la modalidad de EDR y un estudiante que obtenga el mayor puntaje también por cada categoría pero de la modalidad de EDR. Se inscriban entonces en total cinco estudiantes de EDR y cinco estudiantes de EDR hasta el día 16 de septiembre. Posteriormente va a venir la etapa a nivel ya de la Dirección Nacional de Educación en la cual el especialista responsable de este concurso va a organizar también los trabajos inscritos, va a ordenar la selección de los jugados y va a entregar los trabajos para que sean evaluados. Esta etapa comprende desde el 19 de septiembre hasta el 7 de septiembre. El especialista de la Dirección Nacional inscribe en el CISTE a un estudiante de EDR y un estudiante de EVA que tengan el mayor puntaje por cada categoría. Como fecha máxima tenemos el 14 de septiembre. Posteriormente a ello viene la etapa nacional en la cual se organizan los trabajos inscritos, se coordinan la selección de los jugados y viene desde el 17 hasta el 26 de octubre. Bien, continuamos de ver en la etapa nacional se van a apreñar los trabajos que obtienen el primer, segundo y tercer puesto de cada categoría, los cuales van a recibir diplomas virtuales según el siguiente detalle. Van a recibir el primer puesto, segundo y tercer puesto de las cinco categorías. Adelante, por favor. Acá tenemos que tener especial cuidado respecto a los requisitos de los docentes actuales. ¿Quién puede ser un docente asesor? Son aquellos docentes de instituciones públicas o en sesambrados o contratados pero debidamente acreditados. Este docente tiene que tener título en educación y o título profesional en especialidad de comunicación lengua y literatura u otra especialidad vinculada a la materia asesorada y cumplir su misión docente en el instituto educativo. Es decir, un subdirector podría ser un docente asesor sin las bases que están indicando que no. Tiene que ser una persona que esté cumpliendo la labor de docente. Para ser reconocido como docente asesor en el estatal nacional debe estar debidamente acreditado mediante un documento en un instituto escrito por el director y completar de manera obligatoria la distribución ciudadana. ¿Continuamos? ¿Qué está llevada de estímulo a los donadores? Van opciones y temas virtuales para los estudiantes y para los docentes ganadores en las etapas de institución educativa y tres. En las etapas suger y tres se podrán emitir resoluciones de agradecimiento y solicitación a los docentes asesor a los docentes ganadores de los tres primeros lugares en listos de etapa. En la etapa nacional, los docentes estudiantes recibirán un sistema virtual de reconocimiento suscrito por la DECID y la DICEP. En la etapa nacional, los docentes asesor y los estudiantes que ocupen los tres primeros lugares recibirán una resolución de agradecimiento y solicitación, para lo cual deberán estar atreditados por la credencial emitida por el o la directora de la institución y cumplir con los requisitos generales y específicos que ya mencionamos. Además, van a recibir un premio petinario para los ganadores del primer puesto a nivel nacional. El cual será efectivo el año 2023. ¿Continuamos? ¿Qué documentos son solicitados para la moción de la resolución? Las y los docentes ganadores de la etapa DRE para su participación de la etapa nacional deberán registrarse en el CICE con los siguientes documentos. Título profesional o título pedagógico, escanear ambos lados del título o también pueden presentar la constancia de registro de grados y títulos emitidos por las CINEG. Además, deberá juntar la ficha de inscripción de la etapa institución educativa firmada y seguida por el director de la institución. La declaración jurada del docente sector, de acuerdo señalado en la básica específica de cada concurso, la credencial del docente sector, de acuerdo al anillo señalado también en las básicas específicas de cada concurso, y una copia elegible del documento nacional de identidad por ambos lados. Los docentes asesores que al momento de elegir estén a la etapa nacional, no hay encargados los documentos y resulten ganadores de dicha etapa, no podrán ser considerados para el trámite de la admisión de las resoluciones de solicitación y agradecimiento a los docentes asesores que participaron a los estudios. Entonces, esta parte, por favor, tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser que de repente uno de nuestros estudiantes llegue a la etapa nacional y sea un ganador pero si nosotros, no hemos acreditado debilamente a nuestro docente, es probable que él no reciba que resolución de solicitación. Muy bien, continuamos, por favor. Para cualquier consulta adicional, cualquier duda que tenga, ustedes pueden inscribirnos a los clientes correos a olga.delacruz arroba 104.gov. tf a reyelinda.curillo 104.gov. tf maria.alvarado 104.gov. tf con mucho gusto, vamos a seguir por su consulta. Muchas gracias. Adelante, bien. Bien, muchas gracias profesora Olga. Bueno, en esta oportunidad le vamos a dar pase también a la profesora de Juegos Florales Escolares Nacionales, a la profesora Rosa, no sin antes mencionarles, señores docentes, directores, que tenemos ya el link para que puedan registrar su asistencia, así también puedan hacer sus consultas. Bien, con la profesora Rosa, por favor. Bien, buenas tardes directores, directoras, maestras, audiencia en general. Bueno, ahora nos toca hablar sobre los Juegos Florales Escolares Nacionales. Y como ustedes saben, ya vienen participando muchos años en este concurso, hacer hincapié solamente que en este concurso se pretende desarrollar las competencias de arte y cultura establecidas en el currículo nacional, también sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia no solamente del arte, sino también de la literatura, la tecnología y la ciencia en educación. Entonces, miren, nosotros vamos a ver las diferentes disciplinas que se encuentran habilitadas este año para los concursos de Juegos Florales Escolares. Pero vamos a detenernos un poquito en el objetivo general de este concurso, que es contribuir a la formación integral del arte de los estudiantes, así como al logro de los aprendizajes que potencien su creatividad y una ciudadanía activa e inclusiva. entonces, además dice a través de prácticas artísticas, culturales y tecnológicas. Entonces, nosotros no podemos dejar de mirar que estos concursos van a contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes. Están netamente relacionados con el propósito del currículo nacional, que lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bien, y tenemos algunos objetivos específicos que ustedes ya lo tienen ahí también en las bases, ¿no? Ustedes lo tienen ahí, tienen las bases para que ustedes puedan analizarlas completamente. Hay que incidir bastante que en estos juegos orales, cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, tenemos las historietas interactivas, que los niños ya están manejando algunos programas de base, como el Scratch, que es un inicio para el trabajo en programación, importantísimo en este tiempo. Adelante, seguimos. Bien, tenemos entonces en el concurso que hay algunas indicaciones sobre los participantes y las categorías, ¿no? Para este caso, si ustedes analizan aquí, las que pueden participar son todas las instituciones públicas y privadas, ¿no? Y además, en SEBA también tienen esta opción, las públicas, las privadas y también las públicas de gestión privada, que son los que tienen convenio. Aquí, en cuanto a las categorías, vamos a ver que tenemos la categoría A, ¿no? La categoría B, C, D y E. Se han reducido algunas categorías con respecto al año anterior. Entonces, estas las vamos a ir desarrollando en lo que sigue. Seguimos. Bien, cuando nosotros hablamos de las etapas de ejecución, ¿no? Tenemos que para juegos florales escolares, la inscripción a nivel de institución educativa es hasta el 19 de agosto. A partir del 19 de agosto o el 19 de agosto, el director, ¿no? O quien designa el director en su representación, realiza la inscripción de los participantes seleccionados con los tres mejores trabajos de cada disciplina, incorporando el enlace donde se encuentran alojados los trabajos en el CICE, que esa es la información que ya dio Evelyn en la primera parte, ¿no? Cómo es que ustedes tienen que registrar, también hay algunos videos que están sacando el equipo de concursos educativos, cómo registrarse en el CICE, y también hay un video también que se está difundiendo sobre cómo es que ustedes van a guardar los trabajos de los estudiantes en el DRAI, y copiar solamente el enlace para que sea más fácil que los jurados que van a evaluar estos trabajos puedan abrir este enlace porque en años anteriores hemos tenido dificultades para abrir estos enlaces, entonces de esta manera va a ser más fácil. Y luego tenemos la etapa UGEL que corresponde desde el 22 de agosto hasta el 16 de septiembre donde nosotros tenemos como UGEL evaluar esos trabajos que se han inscrito en el CICE para nuevamente seleccionar los tres ganadores de etapa UGEL y remitirlos a la DREI. Entonces tenemos nosotros el tiempo hasta el 23 de septiembre y así en la etapa DREI también desde el 26 de septiembre hasta el 14 de octubre tienen para evaluar ahí hasta el 21 deben estar ya inscribiéndose los ganadores de la etapa DREI y así tenemos que la publicación de resultados finales van a ser el 25 de noviembre ya cuando se haga la evaluación a nivel nacional. Seguimos. Con respecto a la comisión organizadora ustedes saben que dentro de la institución educativa vamos a tener un presidente de la comisión ¿no? Esta puede desempeñar el director ¿no? O este o también este bueno en este caso solamente el director dice aquí las bases ¿no? Y también conforman este comité ¿no? O los miembros de la comisión organizadora se encargan de evaluar y quiénes y en quiénes recae esta responsabilidad es en el comité de gestión pedagógica de cada institución educativa ¿no? Y a nivel de UGEL también se tiene una comisión que lo preside la directora de la UGEL y también el equipo de gestión pedagógica con algunos integrantes ya que se ha designado que la jefatura ha designado y así ¿no? En la etapa ADREL igualmente y en la etapa nacional también ¿Adelante? En cuanto al registro de inscripción de los participantes en este caso en la etapa IE quien hace el registro es el director ¿no? y también el responsable de tramitar y emitir oportunamente la ficha de inscripción virtual dando a conocer a los ganadores es también el director ¿no? En cuanto a la etapa UGEL corresponde también a la comisión organizadora ¿no? También se ha emitido oportunamente la ficha de inscripción virtual dando a conocer a los ganadores y la ficha consolidada de la evaluación de los ganadores igualmente en la etapa ADREL ¿seguimos? Bien con respecto a las precisiones ¿no? Creo que aquí sí coincidimos con el resto de concursos ¿no? hay los lineamientos más detallados ya en en las bases ¿no? Algunos algunas disciplinas tienen un tiempo de duración y aquí nos recomienda que en este tiempo de duración de la presentación se incluya ¿no? la presentación del grupo y la reseña de la obra ¿no? Y así algunas cositas que es importante resaltar ¿no? también las disciplinas tienen una participación grupal considerando un número máximo de participantes entonces hay que respetar esos números que nos dan ¿no? Anteriormente eran menos participantes por ejemplo en danza tradicional ahora nos han aumentado los participantes que son hasta 14 entonces pero hay que respetar ese número puede ser menos pero no pasarnos del número que nos señala la base en el año 2022 ¿no? no se plantea un lema motivador no hay lema motivador muchos maestros se estaban preguntando ¿qué lema? ¿no? siempre se ha tenido un lema motivador para estos concursos pero actualmente no solamente nos recomiendan ¿no? que se debe abordar contenidos relacionados a su comunidad a su región los cuales identifiquen con los cuales ellos los estudiantes que van a participar se identifiquen ¿no? presenten las potencialidades de su comunidad ¿no? la riqueza cultural que encuentran sus costumbres sus tradiciones ¿no? nada más ese es el el requisito que se está pidiendo para este concurso en cuanto al contenido y objetivo y estructura ¿no? de los proyectos trabajos presentados en la etapa inicial y consignados en la ficha de inscripción de los concursos educativos no podrán ser sujetos de modificación que nos dicen no hay modificación pero si nos habla de algunos pequeños reajustes que se podrían hacer pasada una etapa a la otra ¿adelante? bien entonces en cuanto a los los criterios de evaluación son los mismos que siempre se han tomado en cuenta ustedes ya conocen estos criterios ¿no? el logro destacado el logro esperado en proceso y en inicio entonces ahí nos dan la descripción de cada logro que es lo que debe tener el trabajo presentado por el estudiante si es que vemos que está por ejemplo en el logro destacado evidencia un nivel superior a lo esperado ¿no? respecto al criterio de evaluación porque ya ustedes han visto que en las bases están los criterios de evaluación que también se comparte con el jurado calificado adelante en cuanto a a los a los docentes asesores ya en el concurso anterior también ya se habló sobre esto ¿no? y como sale una sola resolución ustedes saben se han compartido algunos criterios similares para los participantes ¿no? en este caso por ejemplo sobre los docentes asesores tiene que para ya premiar en la etapa nacional el docente debe estar acreditado mediante un documento emitido y suscrito por el director entonces eso no se olvide ¿no? en los casos excepcionales que se efectúe un cambio de docente asesor el director de la institución educativa debe acreditar a otro docente que labore en la misma institución todos los docentes asesores deben completar de manera obligatoria la declaración jurada que se encuentra en los anexos de las bases depende del concurso ¿no? ustedes buscan el concurso juegos florales y al final están las bases ¿y cuáles son las responsabilidades de los docentes asesores? orientar retroalimentar y acompañar a las y los estudiantes en su proceso de aprendizaje brindar los apoyos educativos que requieran las y los estudiantes según sus características y demandas educativas seguimos entonces tenemos que en cuanto al reconocimiento que se va a realizar en forma general tenemos diplomas virtuales a los estudiantes y docentes ganadores en la etapa institución educativa GELIDREL en la etapa GELIDREL se podrán emitir resoluciones de agradecimiento y felicitación a docentes ¿no? a los docentes asesores en la etapa nacional los docentes y estudiantes recibirán también sus diplomas de reconocimiento y en la etapa nacional los docentes asesores cuyos estudiantes ocupen los tres primeros lugares ellos recibirán también una resolución de agradecimiento y felicitación y para eso es que se necesita que sus documentos estén bien presentados que cumplan con todos los requisitos que dice la base es importante porque si no llegan esos documentos ustedes son ganadores ¿no? a nivel nacional y no tienen los documentos que exigen las bases entonces no podrán recibir ese reconocimiento importante entonces tener en cuenta ello adelante igualmente estos son los requisitos para los los docentes ¿no? que están presentándose con sus estudiantes a los concursos igual que en 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 el concurso de José María Arguega ¿no? estos son los requisitos que debe tener el docente su título profesional ¿no? escaneado por ambos lados o constancia de registro de gastos de grados y títulos emitidos por la SUNEDU ficha de inscripción de la etapa IE firmada y sellada por el director de la institución educativa declaración jurada del docente asesor de acuerdo al anexo señalado ya hablamos del anexo está en las bases credencial de docente asesor de acuerdo al anexo también que está en las bases y copia elegible del documento nacional de identidad ¿no? por ambos lados fíjense en estos requisitos para que ustedes no tengan ninguna dificultad si es que sus estudiantes pasan ¿no? hasta el nivel nacional y que ese es pues el deseo de todos nosotros ¿no? que tengamos mayores ganadores este año ¿no? que haya un mayor número se incremente bien seguimos para el caso de los cursos educativos pues ahí está mi nombre Rosa Vázquez Villanueva pero además también está en el equipo Tania Tania Pérez ¿no? de especialista que está también a cargo de los promotores culturales porque estamos estrechamente trabajando junto con ellos entonces aquí ya por interno quizás voy a mandar el nombre de la especialista y también el correo para cualquier consulta muchísimas gracias muchas gracias profesora Rosa bien continuando con la asistencia técnica vamos a dar pase a la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática y recordarles docentes directores que por favor puedan anotar su asistencia mediante el link que está en el encabezado de este video y también para que puedan colocar las dudas o consultas que tengan y podamos resolverlas al finalizar esta ponencia entonces daré pase a la profesora Rosario quien estará con ustedes para poder explicarles un poco más sobre el concurso de Olimpiada Buenas tardes a todos y todas los presentes en esta aula virtual sí evidente te voy a agradecer que pongas la la primera bien dentro de los concursos educativos continuamos con ONEM ONEM es la Olimpiada Nacional de Matemáticas como todos sabemos es un evento que se realiza todos los años con estudiantes de nivel secundario estudiantes de primero a quinto grado de secundario de la educación básica regular ahora la finalidad de ONEM es que los estudiantes resuelvan problemas utilizando los sólidos y conceptos y relaciones matemáticas además que tengan el uso creativo de ellos así como propiciar el surgimiento de los jóvenes talentos a través de la sana competencia el compañerismo y la amistad entre ellos y ellas de eso se trata ¿no? de la sana competencia de que haya compañerismo el objetivo el objetivo de ONEM es una vez más ¿no? contribuir a la formación del perfil del egreso de los estudiantes en la educación secundaria a partir del desarrollo de su competencia en el área de matemática a través de su formación integral tenemos los objetivos específicos como ustedes lo pueden observar ahí es que además de promover a los estudiantes y docentes es que ellos tengan el aprendizaje permanente de los conocimientos y el uso de estrategias de la enseñanza aprendizaje para desarrollar las competencias que les permitan por resolver los problemas matemáticos además se trata de generar espacios pero que esos espacios sean de manera colaborativa entre ellos entre ellas entre los entre las y además entre los docentes para que puedan generar una cultura matemática y científica además es fortalecer la capacidad y las habilidades de los y las estudiantes del nivel secundario para favorecer el proceso de las competencias matemáticas la siguiente por favor el público objetivo son los estudiantes de nivel secundario de primer a quinto grado dentro de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática tenemos categorías las categorías alfa y las categorías beta ¿de qué trata o a quién se incluye la categoría alfa? la categoría alfa trata atiende en este caso para la Olimpiada a las instituciones educativas públicas y la categoría beta a las instituciones educativas privadas entonces estamos incluyendo estamos todos allí instituciones educativas públicas y privadas pero en el nivel secundario todos acá no hay grado que no participen en el nivel secundario participan todos los grados ahora ¿qué nivel? tenemos tres niveles pero dentro de los tres niveles en el primer en los primer niveles tenemos primer y segundo grado secundaria en el segundo nivel tenemos tercer y cuarto grado y en el tercer nivel el quinto grado solamente el tercer nivel va con el quinto grado y continuamos por favor aquí podemos observar las etapas las etapas de la ejecución y en esto quiero poner énfasis que tengamos mucho cuidado con las fechas no quisiera que nos quedemos porque se cerró la plataforma del CICE o porque no cargó el archivo tomemos las precauciones del caso sabemos que en esta etapa virtual a veces nos falla tenemos falta de conectividad entonces debemos prever para no quedarnos pues a puerta de inscripción ya a nivel de UGEL estamos hoy vamos a completar con dos oficios ¿no? de los cuales ya también hemos hemos difundido ya se ha compartido a nivel a nivel de la REI en la página web y también en el Facebook estamos brindando información información detallada sobre sobre esta Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas y bien dentro de la primera de la primera etapa que comprende a la institución educativa es de la institución educativa va a seleccionar ¿no? va a seleccionar a su a su grupo a su delegación a sus estudiantes que ellos van a van a representar a la institución educativa pero hubieron llamadas hubieron inquietudes de cuando llega la prueba cuando nos envía ¿no? entonces ya se respondió y a través de la norma que que no no hay una prueba ahora que se la tiene que enviar o que el ministerio elaboró una prueba en la etapa 1 no hay la institución educativa ve elabora y ellos seleccionan ellos de acuerdo al mayor puntaje a los criterios de acuerdo a las competencias selecciona la delegación de estudiantes que van a participar a nivel de UGEL ¿hasta cuándo? ¿hasta qué fecha? hasta el 15 de agosto pasando esa fecha ya no va a poder ser posible que en el CICE se pueda inscribir ahora cuando eh se inscribe en la plataforma del CICE hasta el 15 de agosto eh al final del proceso ustedes van a tener una una ficha de inscripción esa ficha de inscripción tienen que descargar tienen que imprimir lo vuelven lo vuelven a escanear y tienen que enviar a la comisión de la UGEL ¿por qué? porque nosotros tenemos que tener conocimiento de qué instituciones educativas ya se están inscribiendo entonces de esa forma podemos ir nosotros cotejando la cantidad para poner esto eh tomar las precauciones del caso y deber de ver cantidad ¿no? entonces eh como les vuelvo a repetir pongo énfasis allí de que no basta no basta con la inscripción en la plataforma del CICE sino descargar la ficha y enviar a a los correos electrónicos que ya en el oficio múltiple que hoy está saliendo en el 599 se está detallando a qué correo electrónico que se ha elaborado a nivel de UGEL con la comisión responsable de este evento como es la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática y bueno luego de la primera etapa que ya realiza pues ¿no? la inscripción en el CICE hasta el 15 de agosto viene la etapa UGEL ahora en la etapa UGEL hay un rango de fechas ahí del 22 al 26 de agosto que ya se les va a comunicar ¿no? la fecha específica es el 26 de agosto que está por hora que está por horarios el primer nivel un turno segundo nivel y tercer nivel los dos primeros niveles están en el turno mañana y continuamos a partir de las dos de la tarde y treinta el tercer nivel pero todos participan ahora entonces es necesario y contamos con la inscripción de ustedes esperamos esperamos de tener bastante acogida en la inscripción pero no nos quedemos no esperemos el último momento seleccionemos ya para participar en la etapa del ADREL en este caso la región Lima en esta etapa se va a realizar del 19 al 23 de septiembre se inscriben también existe hasta el 7 de octubre estas fechas ya están establecidas no va a haber una reprogramación que se va a alterar el cronograma no ya están ya están firmes ya están establecidas ¿no? en la etapa nacional también del 24 al 28 de octubre y bueno la publicación de los resultados ya a las finales después de todas las etapas se va a realizar el 8 de noviembre así que continúa por favor Evelyn aquí tenemos quién se integra ¿no? qué cantidad de estudiantes van a participar ¿no? cómo seleccionamos en la etapa de institución educativa va cada institución cada institución educativa va a tener seis estudiantes que van a participar en la etapa de la UGEL quiere decir que a los seis estudiantes los vamos a inscribir en el CIS pero acá hay una salvedad ¿no? que cuando la institución educativa es mixta la gran mayoría de nuestra jurisdicción de la UGEL pero cuatro son mixtas pocos son instituciones educativas de varones y de mujeres pero aún así en las instituciones educativas mixtas van a clasificar un varón y una mujer por nivel y cuando es esto solo hombres o solo mujeres dos por cada nivel ahora en la etapa en la etapa de la UGEL a nivel de UGEL ¿no? eh ya se ha decidido ¿no? debido a las condiciones en esta etapa que estamos pasando se va a realizar de manera virtual de manera virtual acá el que ¿no? dice de presencial o virtual porque todavía no estamos en en esas coordinaciones pero ya se definió de manera virtual ahora en la prueba la prueba va a contar de diez preguntas y va a tener una duración de dos horas cada cada tipo que represente que represente o sea cada equipo de estudiantes que va a representar a la UGEL o sea después de todo el proceso ¿no? que nosotros vamos a tener ganadores para que participen a nivel de la regional vamos a ver lógico los mayores puntajes ¿no? y también por hora de entrega de los minutos ¿no? de la hora de entrega de la que envían la prueba va a estar conformada por quince estudiantes pero esos quince estudiantes ellos van a ser nueve del grupo alfa de los tres primeros puestos por cada nivel y seis ya sabemos que el grupo alfa son instituciones educativas públicas y del grupo beta las instituciones privadas ¿no? y van a ser los dos primeros puestos de cada nivel en la etapa regional en este caso en la región Lima ellos sí pues van a ser desde un inicio lo pusieron de manera virtual ¿no? de manera virtual y la prueba también tiene diez preguntas la duración es de dos horas y los equipos están conformados por nueve doce quince o veintiún estudiantes dependiendo del nivel ¿no? es decir de acuerdo a la cantidad de la población estudiante y en la etapa en la etapa nacional también es de forma virtual la prueba ahí sí ¿no? ahí es de de cuatro preguntas y la duración es de cuatro horas y a nivel nacional van a haber ciento ocho valedores pero como ustedes están observando de que la prueba la prueba tiene que ser en línea y con las garantías de que el estudiante esté solo frente a su tablet a su a su pc pero que de manera individual eso sí lo tenemos que tener garantizado porque vamos a aperturar salas salas con el video con cámara encendida ¿no? y bien continuamos por favor acá bueno está en tablas en números lo que ya les acabo de indicar a nivel de institución educativa tenemos ahí ¿no? como se les dijo tenemos nivel uno nivel dos nivel uno está primero y segundo grado nivel dos tercero y cuarto nivel tres y de grado ahora en nivel de instituciones educativas mixtas va un varón y una mujer y si es varones o mujeres van dos ¿no? con los mayores altos puntados pero en la etapa UGEL en la etapa UGEL vamos a tener por cada nivel en el alfa instituciones educativas públicas ahí en cada nivel vamos a tener tres primeros puestos a diferencia que en el beta en los privados vamos a tener dos primeros puestos pero en cada nivel educativo ¿no? a nivel de DRED si va ya se ¿no? de acuerdo a las bases es primer puesto y en etapa nacional como hay 108 ganadores están dando puestos cuatro acá ¿no? está detallado está detallado como ustedes pueden visualizar la cantidad la cantidad de ganadores que están que pasan que pasan a la etapa nacional es mayor cantidad ¿no? y allí ya van a seleccionar 108 ganadores y bien continuamos por favor Evelyn aquí aquí en cuanto a la comisión organizadora en la comisión organizadora de la olimpiada nacional escolar de matemática en la institución educativa la realiza o está realizando ya el comité de gestión pedagógica que está reconocida como una resolución directoral a nivel de institución educativa pero además por este momento por este evento van a incluir a un docente de matemática que el docente de matemática va a cumplir el rol de asesor de los estudiantes de la comisión o a esta delegación de estudiantes que van a participar a nivel de UGEL luego tenemos tenemos en la etapa de UGEL quienes integran la comisión organizadora la comisión organizadora en la etapa de UGEL integra la directora de UGEL o a quien ella pueda destinar a otra persona que ella también pueda destinar en caso de sus actividades ¿no? que es de las muchas actividades que tiene luego pero ella es la presidenta ¿no? la presidenta de la comisión luego un docente un especialista responsable de ONEM y dos especialistas de matemática o también un especialista de informática a nivel de la regional de Lima tenemos como cinco miembros y a nivel de la nacional está con tres representantes del ministerio de educación y tres representantes de la sociedad matemática peruana avanzamos por favor ahora ¿qué requisitos debe cumplir el docente asesorio? Acá tener mucho cuidado con los requisitos porque saben que sabemos que los primeros puestos el estudiante y el docente asesor por el mérito que han obtenido van a ser acreedores sobre todo el docente de una resolución directoral entonces para que esta resolución directoral se pueda emitir o pueda ser aprobada tiene que cumplir con los requisitos y además de la norma lo dice ¿no? debe ser un docente del área de matemática bajo cualquier condición laboral puede ser contratado o puede ser nombrado luego también tiene que ser para que el docente el docente asesorio para ser reconocido tiene que confirmar pues sus datos de vida o sea en su declaración jurada tiene que ser claro específico detallado ¿no? y con su credencial que confirma sello del director de legislación porque es la que acredita ¿no? le da la acreditación de esa declaración jurada y que él es un docente o asesor de los estudiantes para que se le pueda emitir su intervención de la jurada o la de la directora o regional de agradecimiento o felicitación de acuerdo a la etapa ¿no? la etapa en la que pueda tener el estar como su estudiante al cual él asesoró y luego acá hay una serie de responsabilidades hay muchas responsabilidades que tiene que cumplir el docente el docente asesor ¿no? sobre todo que el docente asesor como el nombre lo indica tiene que cumplir con los compromisos y las disposiciones establecidas en el administrativo de la comisión organizadora tiene que brindar apoyo ¿no? o sea eliminar esas las barreras educativas ¿no? para la participación de los estudiantes del contexto socioeducativo en el que se encuentre y también tiene que asegurar la correcta participación de los estudiantes durante la evaluación garantizar también que porten cada uno de ellos su DNI ¿no? o su carnet de transfería o sea hay una serie de responsabilidades que ustedes no pueden observar allí que tiene que cumplir ¿no? y que por ejemplo que el estudiante lea con detenimiento las indicaciones de los iniciados de la prueba y bien continuamos por favor señorita Evelyn el jurado calificador tiene funciones ¿no? por ejemplo es calificar en forma correcta e imparcial las pruebas respectivas aquí me detengo es estricta concordancia con lo establecido de las bases y los criterios y especificaciones técnicas que la Comisión Organizadora Nacional establece los fallos del jurado calificador son inactualables las calificaciones constan en el acta de recitado la cual es elevada para ser traslada por la Comisión Organizadora respectiva esas son las funciones ¿no? esas funciones para todas las etapas ¿no? de que el jurado calificador va a actuar su proceder va a ser de forma correcta e imparcial ¿no? al momento de calificar las pruebas las pruebas en cada etapa ahora en las funciones acá en la etapa de la UGEL y en la etapa de la regional no se conforma no se conforma jurado calificador porque las respuestas serán cotejadas con la hoja de recitados ¿no? brindadas por la Comisión Organizadora Nacional pero cuando si hubiera algún empate se determina por el tiempo ascendente de recepción de resultados o sea por minutos a veces por segundos van a tener que se va definido se va va a haber desempatar ¿no? si hay empate vamos a tener que desempatar de acuerdo a la hora que llegó que llegó la que llegó la la cartilla de respuesta de los estudiantes porque no no se puede calificar con empate ¿no? con empate por ningún motivo en la etapa nacional es supervisada por la sociedad de matemáticas ¿no? y ella se encarga y bien continuamos en los concursos educativos hemos puesto semipresenciales ¿por qué semipresenciales? porque en algunas instituciones educativas lo han hecho de manera presencial otros todos de manera presencial nosotros nosotros a nivel de UG estamos haciendo de manera virtual por eso que ya estamos hablando de presencial en este caso somos dos especialistas que estamos llanos que estamos para orientarnos para alguna duda que tengan ustedes en este caso se trata del especialista Jaime Supanta Quiste y mi persona Rosario Yañez ustedes pueden observar ahí nuestros correos correos electrónicos en los cuales ustedes estamos atentos a colaborar en sus respuestas porque queremos la participación de todos yo sé que hay mucha acogida hay mucha preocupación y estamos por todos los medios por todos los medios captando la atención y bueno esperando la inscripción atentos a recibir sus consultas bien gracias muchas gracias profesora Rosario por su participación bien vamos a pasar a explicar un poco más la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka con el profesor Nicolás Chávez no sin antes volver a reiterar a los docentes presentes que puedan por favor colocar sus dudas o consultas que puedan presentarse durante toda esta transmisión adelante profesor Nicolás muy buenas tardes señores directores directoras colegas de Ciencia y Tecnología maestros de Ciencias Sociales de EPCC y Matemática y Comunidad Educativa en General en esta oportunidad vamos a explicar algunas orientaciones del concurso Eureka 2022 que se encuentra en las bases específicas bien en general ustedes verán Eureka es importante porque es importante participar uno de los objetivos es que pretende fomentar fomentar en los estudiantes la vocación por la ciencia y la tecnología que son sabemos nosotros los pilares del desarrollo de un país ¿verdad? ¿cómo se mide el desarrollo de un país fuera aparte del aspecto moral ético también se mide pues por el avance en la ciencia y la tecnología no ser solamente un país exportador de materia prima ¿verdad? entonces desde la escuela se pretende que los estudiantes tengan el gusto por estudiar ¿no? una profesión futura relacionada con la ciencia y la tecnología otro objetivo importantísimo de este concurso es desarrollar el pensamiento complejo ¿no? ya que en el área de ciencia y tecnología particularmente se hace uso ¿no? el docente hace uso de estrategias metodológicas que tienen que ver con la indagación con la investigación ¿no? y con este con esta estrategia se puede desarrollar pues el pensamiento complejo ¿verdad? considerando también el enfoque del área de ciencia y tecnología y de ciencias sociales y de PCC otro importante objetivo es que se debe impulsar ¿no? el desarrollo o desarrollar la integración en la comunidad educativa ¿no? la parte de integración es decir acá se reparten roles tareas acciones a los niños de primero de primaria secundaria los docentes asesores el comité de gestión pedagógica y los directivos en general todos ellos tienen que trabajar de una forma armónica de tal manera que resulte efectivamente pues esto resulte este concurso Eureka ¿no? con los frutos con los productos correspondientes en fin ¿qué pretende este concurso? este concurso pretende promover una cultura científica ¿no? una cultura de innovación ¿no? con ese espíritu de creatividad y siempre resaltando el aspecto de la ciudadanía ¿no? una ciudadanía activa donde el estudiante tiene que ser ya desde la escuela un promotor por ejemplo del cuidado del ambiente ¿verdad? es importante entonces participar y fomentar la participación de los estudiantes y docentes de las áreas mencionadas en este concurso Eureka 2022 que a nivel del AUGEL ya sabemos va a ser de manera virtual siguiente por favor Evelyn bien los participantes acá tenemos para este año como el año pasado tenemos dos categorías ¿no? la categoría A corresponde a la participación de estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y la categoría B participan acá los estudiantes de primero a quinto y secundaria bien solamente son dos categorías las áreas que intervienen acá en la categoría B secundaria son tres ¿no? área de indagación científica que se mencionó hay dos dos formas de presentar el trabajo puede ser trabajo experimental o un trabajo descriptivo están asociados necesariamente con las competencias de ciencia y tecnología indaga mediante métodos científicos y el otra competencia es explica el mundo físico basado en conocimientos la segunda área es el área de alternativa de solución tecnológica esta esta área de investigación de investigación está asociada pues a la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas ¿verdad? a partir por ejemplo de un problema que plantea el estudiante o de una situación de contexto que le plantea el profesor como un reto ya puede el alumno ir elaborando pues diseñando ¿no? todo el proyecto o investigación a realizar la tercera el tercer área la tercera área de indagación cualitativa corresponde al área de curricular de ciencia y tecnología y desarrollo personal y ciudadanía cívica acá tenemos cuatro formas de presentar este este proyecto ¿no? indagación basada en un problema histórico indagación basada en un problema ambiental o y o territorial tenemos indagación basada en un problema económico o indagación basada en asuntos públicos como bien pueden apreciar ¿no? es un amplio abanico que está asociado pues con la investigación ¿no? indagación búsqueda de información argumentación y todo ello conlleva como dijimos anteriormente ¿no? al desarrollo de la creatividad ese espíritu innovador desarrollo complejo de pensamiento etcétera bien en la categoría A se refiere al trabajo que se debe presentar con los alumnos de quinto y sexto grado de primaria acá le dejamos también un repositorio del Minedu donde pueden extraer algunas ideas ¿no? y en las bases también ya se especifica ¿no? qué características debe tener esta esta investigación ¿no? asociada pues al currículo nacional de educación básica bien estos son los participantes las categorías y las áreas de Eureka dos mil veintidós siguiente por favor bien acá tenemos las etapas y clasificación de Eureka dos mil veintidós hay cuatro etapas la primera etapa corresponde al trabajo que deben realizar a nivel de institución educativa ya sea en colegios privados o colegios pues nacionales ¿no? ahí tenemos la categoría A que es primaria ¿no? los tres primeros proyectos con mayor puntaje pasan a la etapa UGEL ¿no? y luego categoría B secundaria los tres primeros proyectos con mayor puntaje también en cada una de las áreas mencionadas anteriormente ¿no? pasan a la siguiente etapa bien en la etapa UGEL que va a ser virtual ¿no? la etapa UGEL se va a desarrollar de forma virtual la categoría A de primaria en esta etapa finaliza ¿bien? finaliza su participación es decir no va a pasar a la etapa D en cambio la la categoría B secundaria si pasan a la siguiente etapa a la etapa DRE ¿no? los dos primeros proyectos con mayor puntaje de cada área que son tres áreas ¿no? serían los que el jurado calificador va a seleccionar para que pase pues a la siguiente etapa ¿bien? ¿cómo se inscriben los trabajos? siguiente por favor bien acá tenemos un resumen el cronograma e inscripción la etapa institución educativa el desarrollo de este concurso a nivel de institución educativa ya debería estar desarrollándose ¿no? tiene como fecha máxima para poder subir o registrar en el CICE el 31 de agosto ya anoten bien esa fecha no va a haber prórroga ya el 31 de agosto cierra digamos las inscripciones a la plataforma al aplicativo CICE ya el 31 de agosto ¿bien? digamos ahí suben 100 trabajos de X cantidad de colegios ¿bien? Minedu remite entonces todos esos trabajos que han subido a la plataforma CICE 100 trabajos digamos y la UGEL se responsabiliza de preseleccionar aquellos trabajos ¿no? con el jurado calificador respectivo y tiene hasta el 23 de septiembre para poder también subir los trabajos ganadores en esta etapa etapa UGEL ¿bien? acá los requisitos también hay que considerar está en las bases ¿no? debe ser por cada proyecto debe participar como máximo como máximo puede ser uno dos alumnos o dos estudiantes y tiene que participar un docente asesor las bases indican un solo docente no dos ni tres ni cuatro ¿bien? es un docente asesor los proyectos se deben acompañar con los con los siguientes documentos es decir el informe el informe virtual que va a hacer el estudiante cumpliendo el docente con la asesoría del docente tiene que ir acompañado con estos documentos que se menciona acá por ejemplo tenemos el informe del proyecto y el cuaderno de experiencia o llamado también cuaderno del campo ambos deben estar en formato digital segundo tenemos el documento el anexo 2 corresponde a la declaración jurada ¿no? implica que el el equipo que está presentando el proyecto ¿no? aceptan ¿no? aceptan las reglas de participación los requisitos ahí indica inclusive prohibiciones ¿no? prohibiciones aceptan ¿no? y es un trabajo inédito también no es una copia del año pasado de otra UGEL de otra región ¿ya? es declaración ética el tercer documento que deben ajuntar en un solo pdf es el formulario de presentación del resumen del proyecto en dicho formulario se deberá copiar el enlace del video y el video como máximo tiene que tener una duración de 5 minutos no más por favor ¿ya? máximo 5 minutos ¿bien? eso lo van a encontrar en el anexo E3 luego el otro documento importante que tienen que presentar es la declaración jurada del docente asesor eso está en el anexo E11 luego la carta de compromiso del padre madre o tutor o apoderado está este documento en el anexo E12 así como la autorización para la grabación de videos del video ¿no? de 5 minutos como máximo la toma de fotografías ¿no? de menores de edad el cual es requerido pues para las etapas DREL y Nacional ¿no? hay que tenerlo también ya preparado este documento esta anexo E13 en caso pues que el trabajo pase pues a la etapa Nacional ¿bien? acá en la parte inferior de esta diapositiva hemos anotado para que no se olviden ¿no? el video deberá ser subido dice acá a plataformas abiertas tales como YouTube Vimeo Dailymotion y otra plataforma ¿no? con la máxima calidad ¿bien? entonces van a grabar al alumno al estudiante que está exponiendo su trabajo ¿no? sin la intervención en ningún momento del docente asesor no vaya a estar al costado del docente dictándole no, no eso no puede ser ¿ya? lo van a invalidar tiene que ser solamente un estudiante el que debe realizar la la exposición del proyecto ¿verdad? siguiente por favor Evelyn bien también por favor hay que considerar el informe virtual tiene que tener este formato ya está en el documento tiene que tener una carátula como acá dice ¿no? deberá contar con los siguientes datos ya el año pasado se vio pues que algunos no cumplían este requisito ¿no? con la carátula colocaban colegio alumno y el proyecto no colocaban logos del Binedu ¿no? se olvidaban de colocar el logo de Concite que está en las redes también ¿no? y también el logo porque Concite es la institución que está organizando impulsando este concurso de Eureka entonces tiene que tener el logo de Concite ¿verdad? título del proyecto y los nombres y apellidos completos del equipo a cargo del proyecto ¿no? del grado de estudio teléfono correo electrónico nombres apellidos del docente asesor ¿no? y y el nombre también acá pide del director ¿no? del director para poder comunicarse en caso gane para la etapa de él hay que comunicarse hacer coordinación ¿no? luego tiene que tener como acá dice ¿no? el índice ahí debe estar el título subtítulos ¿no? enumerados en la página es como una tesina ¿no? un trabajo serio ¿no? tiene que ser el resumen máximo 200 palabras luego viene la introducción a propósito cuando se va a revisar este 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 informe el jurado va a tener en cuenta el anexo E4 como pueden apreciar ustedes acá en el lado derecho ¿no? ya tenemos acá una rúbrica la rúbrica nos va a servir pues nos va a servir al jurado para ir evaluando si cumple hasta qué punto se acerca o no a los criterios que está solicitando pues las bases del concurso Eureka ¿verdad? revisen también es importante revisar estos anexos estas rúbricas para poder sacar máximo puntaje ¿no? que por el esfuerzo trabajo realizado pues merecen llegar a etapa nacional siguiente por favor bien creo que en todas las áreas perdón en todos los concursos que me han precedido mencionan que hay que tener mucho cuidado con los datos del docente asesor ¿no? igualmente en Eureka este año 2022 se va emitir ¿no? desde la UGEL una resolución directoral de agradecimiento y felicitación al docente asesor ¿no? que haya ganado pues en esta etapa etapa UGEL ¿no? son dos 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 proyectos por área o sea seis en total que pasan a la etapa ADREL a estos seis docentes asesores se les va a otorgar pues una resolución de felicitación ¿no? y eso mencionan las bases entonces tiene que tener bien claro el docente asesor bien algunas pautas que hay que resaltar acá son las siguientes ¿no? debe contar este docente con título de educación y o título profesional en una especialidad vinculada a la materia que está asesorando ¿no? por ejemplo si es este el proyecto de investigación del área de ciencias sociales o de PCC debe tener pues el docente asesor ¿no? subtítulo correspondiente ¿no? o si es de área de ciencia y tecnología igualmente ¿no? debe contar también un vínculo laboral vigente al momento de la inscripción y ser acreditado como docente en un área curricular mediante el documento emitido por el director ¿no? acá también revisen el anexo ¿no? ahí el director acredita pues el área que está enseñando ¿no? el docente en su institución educativa si el asesor ¿no? puede ser en la en primaria ¿no? si el asesor el directivo ¿no? tiene horas horas que dicta o aula a cargo ¿no? y es el docente asesor deberá acreditar dicha función mediante el cuadro de horas ¿no? que ha presentado el Eugel y tiene el visto bueno del Eugel ¿no? entonces así debe acreditar que es también director pero también está asesorando al estudiante ¿no? ahora ¿qué pasa con los docentes que por X motivos ya no continúan en las siguientes etapas de este concurso ¿no? hay solución si hay pero solamente pueden cambiar el nombre del docente hasta la etapa de la DRED de la etapa de la DRED ¿ya? por alguno de estos motivos por ejemplo si padece el profesor que se inscribió ¿no? en la etapa para la etapa Eugel se inscribió y luego no puede continuar ¿no? puede ser por motivo de enfermedad del docente o un familiar directo ¿no? o de repente el docente en el proceso del concurso se cambió de colegio por X motivos también por fallecimiento de un familiar directo ¿no? está de duelo descanso etcétera con licencia entonces en estos casos o que haya culminado el vínculo laboral ¿no? se haya jubilado digamos ¿no? en estos días semanas cumple 65 años ya culminó el vínculo laboral entonces la aposta lo pasa pues a otro docente y el director tiene que avalar dicha situación ¿ya? ¿se puede hacer el cambio? sí se puede ¿no? en estos casos excepcionales el director o la directora debe acreditar a otro docente ¿no? que labore en la misma institución educativa ¿no? para reemplazar al docente asesor saliente ¿no? bien y que se establecen las bases se vuelve a insistir acá que se debe completar de forma obligatoria la declaración jurada ¿no? el anexo E11 otra vez con este docente este docente asesor el nuevo el entrante también tiene que firmar la declaración jurada siguiente por favor bien ya mencioné ¿verdad? la parte del reconocimiento a los estudiantes que ganan en la etapa de la UGEL etapa UGEL perdón ¿no? se les reconoce con un diploma virtual igualmente a los docentes ¿no? ¿de quiénes? de los tres primeros trabajos ¿no? si es si bien es cierto los dos primeros trabajos de la de la categoría secundaria B pasan a la DRE pero se reconoce con diploma a los tres primeros puestos ¿ya? igualmente con la la resolución de agradecimiento y felicitación es para los tres primeros puestos ¿verdad? los tres primeros puestos de cada área en total seis en la etapa nacional los docentes y estudiantes recibirán también un diploma virtual de reconocimiento suscrito por la DEPID y la DIGBR en la etapa nacional los docentes asesores cuyos estudiantes ocupen los tres primeros lugares recibirán una resolución de agradecimiento y felicitación para lo cual deberán estar acreditados con la credencial emitida por el director de la institución educativa y cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos aparte de ello ya que el organizador de todo esto es de este concurso de CONCITEC también va a emitir una constancia virtual de participación a los estudiantes y docentes esto es en la etapa nacional muy bien quedó claro ¿verdad? siguiente por favor vayan anotando sus preguntas en el link que está en la caja de comentario del Facebook por favor ya bien mi nombre es Nicolás Chávez Valer este es mi correo ¿no? y estoy atento a algunas consultas que tengan a bien hacer participen gracias gracias Evelyn muchas gracias profesor Nicolás bien docentes directores les recuerdo que dentro de esta transmisión en la parte del encabezado se ha colocado un drive para que ustedes puedan obtener esta información los materiales para que puedan tener y puedan transmitirlo a los directores profesores que no se encuentran en estos momentos entonces vamos a dar pase al concurso nacional crea y emprende al mando del profesor Manuel profesor Manuel la sale suy creo que está María Consuelo claro que sí Manuel con todo gusto sí María Consuelo gracias Evelyn gracias por el pase gracias Manuel por perderme la oportunidad de conversar y dirigirnos a los directores y docentes de la jurisdicción de la UG4 muchísimas gracias recuerden por favor registrar su asistencia ahora nos toca detallar las bases sobre el concurso crea y emprende continuamos Evelyn listo el concurso nacional crea y emprende es un concurso muy importante donde participan los estudiantes del nivel secundario pues bien esta es una actividad pedagógica que promueven los estudiantes de educación secundaria de la educación básica regular y básica alternativa competencias de emprendimiento creatividad e innovación así como el desarrollo de capacidades para la gestión de proyectos de emprendimiento a través de la creación de productos o servicios con impacto en una problemática o necesidad que se da en el contexto o localidad ¿cuáles son los objetivos? promover en las y los estudiantes de educación secundaria de EBR y del ciclo avanzado de educación básica alternativa a nivel nacional la gestión de proyectos de emprendimiento económico social que les permitan articularse con el mundo de trabajo y con el desarrollo social económico y ambiental de sus comunidades dentro de los objetivos específicos cabe señalar que se encuentra fortalecer las capacidades de las y los estudiantes para la gestión de proyectos de emprendimiento relacionado al servicio o a la producción que plantea alternativas de solución innovadoras que atiendan a las necesidades de las personas desarrollar capacidades vinculadas a la creatividad trabajo cooperativo habilidades técnicas de gestión y evaluación de proyectos de emprendimiento promover proyectos de emprendimiento por especialidades técnicas que utilicen las potencialidades de los recursos naturales de su localidad teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y el empleo de las tecnologías ancestrales y o modernos fortalecer las capacidades pedagógicas tecnológicas y de gestión de las y los docentes de educación para el trabajo en el marco de la implementación del currículo nacional de educación básica continuamos Cébelin ¿Cuál es el público objetivo? ¿Las modalidades y categorías de participación de este concurso nacional Crea y Emprende? Pues nuestro concurso nacional Crea y Emprende considera cuatro etapas etapa de institución educativa presencial o virtual etapa UGEL puede darse presencial o virtual etapa dirección regional de educación virtual etapa nacional que también será virtual los proyectos pueden ser presentados por máximo cinco estudiantes y un docente asesor y hay tres categorías la categoría A que está dirigida a estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria ciclo sexto de las instituciones educativas que son de jornada escolar regular jornada escolar completa y secundaria con formación técnica debe haber un ganador por cada grupo de especialidad técnica en la categoría B los estudiantes del tercero cuarto y quinto grado del nivel secundaria vale decir el séptimo ciclo de las GER que son los colegios con jornada escolar regular jornada escolar completa y secundaria con formación técnica debe haber también un solo ganador por cada grupo de especialidad técnica en la categoría C los estudiantes que cursa del primer al cuarto grado del ciclo avanzado de la educación básica alternativa EVA debe haber un solo ganador por cada grupo de especialidad técnica continuamos con la siguiente diapositiva por favor muy bien vamos a ver los grupos las especialidades que se pueden presentar los ganadores por etapa y categorías tenemos así a las categorías se visibiliza claramente en la categoría A que es hasta UGEL la categoría B que es a nivel nacional y en la categoría C que también es a nivel nacional y tenemos los siguientes grupos se visualizan 10 1 que es industria del vestido cuero y calzado 2 electricidad y electrónica 3 construcción metálica mecánica y metales mecánica de producción 4 diseño industrial computación e informática diseño gráfico diseño publicitario diseño de página web y app diseño arquitectónico que está vinculado con la construcción civil en el grupo 5 tenemos agricultura y pecuaria en el grupo 6 gestión de micro y pequeña empresa contabilidad secretariado y administración grupo 7 evanistería grupo 8 mecánica automotriz grupo 9 industria alimentaria el grupo 10 artesanía continuamos tenemos en las etapas en a nivel institución educativa y CEBA vamos a ver la descripción es la ejecución del concurso crea y emprende en la institución educativa y CEBA y la evaluación de los proyectos de emprendimiento desde y las fechas desde la aprobación de las bases hasta el 30 de septiembre también tenemos que el comité de gestión pedagógica es el responsable de la inscripción de los ganadores en la etapa UGEL y para ello nos vamos a remitir al anexo D2 de la norma y esto es hasta el 30 de septiembre a nivel de etapa UGEL la evaluación de los proyectos y realización del concurso crea y emprende es organizada por la UGEL la comisión organizadora de la segunda etapa es el responsable de la inscripción de los ganadores a la dirección regional de educación tal como se muestra en el anexo 2 vamos a precisar las fechas a nivel de proyectos y realización concurso crea y emprende organizada por UGEL va a ser del 3 al 17 de octubre y la comisión organizadora de la segunda etapa responsable de la inscripción en la dirección regional de educación es hasta el 21 de octubre en la etapa dirección regional de educación también visualizamos dos momentos es la evaluación de los proyectos ganadores y realización del concurso crea y emprende organizada por la dirección regional de educación o quien haga sus veces y esto se va a desarrollar desde el 24 de octubre al 14 de noviembre y luego el otro momento es cuando la comisión organizadora de la tercera etapa es el responsable de la inscripción de las y los ganadores de la modalidad EBR y EVA a la etapa nacional según el anexo D2 esto será hasta el 18 de noviembre en la etapa nacional ya la evaluación de los proyectos de emprendimiento de la modalidad de EBR y EVA y la publicación de los proyectos ganadores se desarrollarán del 21 al 25 de noviembre continuamos veamos quienes son los responsables de la inscripción en cada una de las etapas tanto en educación básica regular como en educación básica alternativa en la etapa institución educativa las y los estudiantes en EBR forman sus equipos y participan en la expoferia presencial o virtual la comisión organizadora de la institución educativa selecciona a sus ganadores como es en EBA las y los estudiantes forman sus equipos y participan en la expoferia presencial o virtual la comisión organizadora de la IE selecciona a sus ganadores en la etapa UGEL el director de la institución educativa o quien designe ingresa al CICE la plataforma con el mismo usuario y contraseña del CIAG del director o directora y realiza la inscripción de sus equipos ganadores para su participación en la etapa UGEL esto es a nivel EBR a nivel EBA el director del CEBA o quien designe será el responsable de llegar el formulario de inscripción virtual para su participación en la etapa UGEL en la etapa de la dirección regional de educación la o el especialista de UGEL ingresa al CICE que es la plataforma con su usuario y contraseña y realizará la inscripción de los ganadores para su participación en la etapa de la dirección regional de educación esto para instituciones de educación básica regular a nivel de EBA el especialista de UGEL será el responsable de llenar el formulario de inscripción virtual para su participación en la etapa a nivel de dirección regional de educación ahora nos vamos a la etapa nacional pues bien en la etapa nacional a nivel de EBR el especialista de la dirección regional de educación ingresa al CICE con su usuario y contraseña y realiza la inscripción de los ganadores para su participación en la etapa nacional en EBA el especialista de la dirección regional hará lo propio como responsable llenar el formulario de inscripción virtual para su participación en la etapa nacional luego se les muestra un enlace en este enlace se aprecia es el https dos puntos slash slash cice punto minedu punto gov punto p slash home slash index aquí está el enlace del CICE donde se van a inscribir y en EBA el formulario de inscripción va a ser remitido mediante un correo electrónico a cada comisión organizadora para cada etapa de ejecución el documento que va a respaldar al estudiante ganador o a la delegación ganadora es la ficha de inscripción virtual muy bien continuamos Evelyn por favor con la siguiente diapositiva y nos vamos ya para lo del jurado calificador como está conformado pues bien está conformado por tres personas como mínimo señala la norma el jurado calificador y cada una de las etapas del concurso selecciona un proyecto de emprendimiento ganador por cada grupo de especialidad técnica de las categorías A, B y C siguiendo los criterios de evaluación que se encuentran en el numeral 12 y de los formatos de evaluación que son anexos a la norma y me refiero a los anexos 4 y anexos 5 el jurado el jurado calificador es responsable de la calificación correcta e imparcial de los proyectos de emprendimiento en estricta concordancia con lo establecido en las bases y los criterios de evaluación las calificaciones constan en los formatos de evaluación anexos D4 y D5 los cuales son entregados a las comisiones organizadoras respectivas el fallo del jurado calificador es inapelado veamos ahora cuáles serían los causales de descalificación los proyectos que no presenten una idea original y que incurran en algún tipo de plagio total o parcial son descalificados en cualquiera de las etapas del concurso nacional Crea y Emprende 2022 los proyectos de emprendimiento que fueron presentados en el concurso nacional Crea y Emprende entre los años 2017 al 2021 no pueden participar en el concurso nacional Crea y Emprende 2022 los equipos deben estar conformados por estudiantes del mismo grado y sección de la institución educativa de educación básica regular o educación básica alternativa finalmente cada estudiante solo puede formar parte de un equipo tenemos una nota adicional que señala que se declaran ganadores de cada etapa los proyectos que hayan obtenido el puntaje más alto en cada grupo de especialidad técnica por categoría el jurado calificador registra a los ganadores en el formato de evaluación consolidado y me refiero al anexo de 5 por consenso no dejando posibilidad de empate continuamos y antes de seguir con el reconocimiento por favor recuerden registrar su asistencia tengan presente el registro de asistencia bien vayamos al reconocimiento en la etapa institución educativa se recomienda que los directores puedan reconocer a las y los estudiantes participantes de los concursos educativos 2022 este reconocimiento puede ser mención honrosa publicación a través de redes sociales u otras acciones que no generen gastos a la institución educativa las comisiones organizadoras de las etapas institución educativa UGEL y dirección regional de educación son las responsables de gestionar y otorgar diplomas de reconocimiento a las y los estudiantes ganadores y a sus docentes asesores en cada disciplina y categoría el modelo de diploma se envía a la comisión organizadora de UGEL y dirección regional de educación en forma virtual por la comisión organizadora nacional culminada la etapa nacional de los concursos educativos 2022 el MINEDU emite una resolución de agradecimiento y felicitación a las y los docentes asesores que participaron en el proceso formativo de las y los estudiantes que hayan ocupado los tres primeros lugares en la etapa nacional de los concursos educativos continuamos el concurso crea y emprende establece requisitos para el docente asesor veamos cuáles son esos requisitos requisitos y responsabilidades en la primera etapa ser docente de aula del área curricular de educación para el trabajo quien asesora y acompaña al equipo de estudiantes durante todas las etapas del concurso debe contar con título en educación secundaria mención en especialidad técnica y o título profesional en una especialidad vinculada a la materia asesorada y cumplir con función docente en la institución educativa para ser reconocido como docente asesor del equipo en la etapa nacional debe ser debidamente acreditado mediante una credencial emitida y suscrita por el director de la institución educativa tal como se muestra en el anexo D03 de la referida norma también debe completar de manera obligatoria la declaración jurada del docente asesor que se encuentra en el anexo D9 en la primera etapa el docente asesor está a cargo de conducir apoyar y monitorear a las y los estudiantes para que elaboren los proyectos y la presentación de estos de acuerdo con lo establecido en las presentes bases brindándoles el apoyo educativo pertinente asegurar la correcta participación de las y los estudiantes para lo cual debe verificar y o asegurar que los estudiantes cuenten con conectividad y equipamiento así como con todos los materiales necesarios para su presentación en la etapa UGEL y dirección regional de educación que es la etapa nacional estos son los requisitos acompañar permanentemente a las y los estudiantes en la elaboración del proyecto brindándoles apoyo educativo pertinente así como velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la comisión organizadora asegurar la correcta participación del estudiante durante su presentación para lo cual debe garantizar que las y los estudiantes se identifiquen con su DNI así como verificar y o asegurar que las y los estudiantes cuenten a ver un momentito que no alcanzo a ver que las y los estudiantes cuenten con el equipamiento y la conectividad necesaria en la etapa nacional el docente asesor acompaña permanentemente a las y los estudiantes brindándoles apoyo educativo pertinente así como velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la comisión organizadora orienta a las y los estudiantes a su cargo a fin de que mantengan una presentación adecuada o interacción respetuosa con sus pares durante el desarrollo del evento continuamos de ley requerimientos para la resolución de felicitación docente las y los docentes ganadores de la etapa de la dirección regional de educación para su participación en la etapa nacional deben registrarse en el CICE con los siguientes documentos por favor especial atención a esta parte registrarse con el título profesional o título pedagógico escanear ambos lados del título o constancia de registro de grados y títulos emitidos por la SUDED ficha de inscripción de la etapa institución educativa firmada y sellada por el director o directora de la institución declaración jurada del docente asesor de acuerdo al anexo señalado en las bases específicas de cada concurso credencial de docente asesor de acuerdo al anexo señalando en las bases específicas de cada concurso copia elegible del documento nacional de identidad ambos lados continuamos a continuación les mostramos los anexos que están incluidos en la norma no ahí se se explica claramente cada uno de estos anexos que son el anexo de uno que es la estructura del proyecto de emprendimiento el anexo de dos es la ficha de inscripción el anexo de tres es la credencial el anexo de cuatro es el formato de evaluación por cada integrante del jurado calificador el anexo de cinco es el formato de evaluación consolidado del jurado calificador el anexo de seis es la ficha estadística de estudiantes participantes en la institución educativa anexo de siete considera la ficha estadística de estudiantes participantes en la segunda etapa el anexo de ocho la ficha estadística de estudiantes participantes de la tercera etapa en el anexo de nueve la declaración jurada del docente asesor anexo de diez carta de compromiso de la madre y o padre de familia tutor o apoderado anexo de once la autorización para la grabación en video y o fotografías de menores de edad anexo de doce es la autorización para difundir los proyectos de emprendimiento los anexos en físico debidamente firmados deberán estar en custodia de la comisión organizadora de la institución educativa y disponibles en caso la comisión organizadora lo solicite continuamos bien respecto al concurso educativo veinte veintidós el concurso nacional crea y emprende esta vez estamos de responsables María Consuelo Pardo Altamirano quien habla y Manuel Sánchez Ortiz estamos a sus órdenes para cualquier inquietud consulta o pregunta aquí están nuestros teléfonos y estaremos atentos a las consultas que nos pudieran hacer de mi parte muchas gracias te dejo a cargo gracias muchas gracias especialista María Consuelo bien mencionarles que podrán descargar los materiales de cada concurso en el link de esta transmisión también no olviden por favor registrar su asistente es muy importante y también que puedan colocar sus consultas para poder responderlas al terminar esta ponencia bien entonces pasamos con la especialista Lourdes quien va a explicar sobre el concurso ideas en acción muchas gracias Evelyn cómo está muy buenas tardes a todo el público que nos está observando y siguiendo esta transmisión en vivo sobre los concursos educativos 2022 en este momento vamos a hablar sobre el concurso ideas en acción muy bien siguiente por favor este concurso ideas en acción como ya es de conocimiento pertenece a la estrategia de promoción estudiantil somos pares ¿no? en el cual es promovida por el ministerio de educación con la finalidad de desarrollar competencias socio afectivas y sobre todo aquellas que son vinculadas con el respeto al derecho y a impartir una ciudadanía pues con libertad pues de expresión en el cual nuestros y nuestras estudiantes puedan ver y observar la problemática real y no solamente que se queden con esto de la observación sino que también sean estos agentes de cambio que promuevan iniciativas que sean líderes que trabajen bajo una autonomía y en base a ellos crean unas posibles soluciones y estas soluciones pues que sean efectivas totalmente viables que sean sostenibles que sean pues este pertinentes y sobre todo que sean lideradas por ellos mismos correcto este año el concurso ideas en acción pues así como años atrás decía promover qué cosa la participación estudiantil y qué es que el concurso ideas en acción como les había dicho pertenece a la estrategia somos pares del minedo lo cual permite fortalecer este desarrollo y estas habilidades este vínculo pero no solamente a criterio personal de cada estudiante sino lo más bonito aprender a trabajar en equipo tener esta escucha activa ver esta situación problemática acceder a soluciones a través del diálogo y sobre todo pues buscar indagar en base a asuntos públicos este múltiples soluciones ¿no? este concurso está dirigido para estudiantes del nivel secundaria de educación básica regular y de ciclo avanzado de educación básica alternativa así que para ustedes este llamado a la participación a este gran concurso de ideas en acción el objetivo fundamental del concurso es promover la participación estudiantil mediante la reflexión e intervención de asuntos públicos pero estimado director estimado docente que tú ya te vas encaminando como asesora asesora este para que puedas trabajar juntamente guiar a este a este equipo ¿no? de trabajo de estudiantes pues los asuntos públicos sabemos que actualmente pues muchos de nosotros y por supuesto nuestros estudiantes observan diversas problemáticas ¿no es cierto? que vinculan a temas en el cual se ven relacionados al bienestar colectivo entonces estos asuntos públicos según las bases y está en la normativa las bases del concurso y hacen acción pues indican que van a estar relacionados con la vivencia de adolescentes la cultura escolar y sobre todo la vida local regional y nacional de ahí hay una serie de temas en el cual estoy segura que a ti estimado estudiante pues te va a resultar de total interés porque tiene que nacer así de una iniciativa de total interés en el cual ustedes reflexionen sobre sobre esa problemática e intervengan intervengan a través de proyectos participativos ¿no? ahora ustedes dirán pero ¿cómo vamos a intervenir a través de proyectos participativos? ¿cómo puedo decir a mis estudiantes de secundaria y de educación básica alternativa que participen? pues muy fácil primero hay que empoderar a los chicos y decirles que como agentes de cambio pueden promover una serie de soluciones estas soluciones se van a ver observadas plasmadas a través de sus proyectos estos proyectos de participación y lo indica la normativa pues se va a hacer a través de videos de videos estos videos no van a durar más de 3 minutos por lo tanto estos videos tienen que generar un impacto en el cual pues se vea evidenciado la problemática y la alternativa de solución ¿correcto? pero para realizar este video recuerden que es ideas en acción y por lo tanto pues hablamos en plural ¿no? para un beneficio en común por lo tanto nos vamos a reunir a trabajar en equipo así como es el actual abordaje de la educación ¿no? este trabajar colaborativamente esto ya está científicamente comprobado ¿no? por lo tanto vamos a formar equipos de 4 a 6 estudiantes y por supuesto esto va a estar encaminado guiado orientado por este docente asesor o asesora ¿no? en el cual va a visualizar y van a ver ¿no? a través de creación de proyectos participativos en respuesta a un asunto público que ya le manifesté ¿no es cierto? en el cual van a identificar una alternativa de solución a nivel de institución educativa o a nivel de comunidad ya el año pasado hemos tenido este grandes proyectos grandes proyectos en el cual pues se ha visto inmerso inmerso pues este la problemática ciudadana ¿no? entonces muy bien los plazaron en sus videos en sus proyectos y en el cual pues este fue de muy valiosa su participación de cada uno de los estudiantes de nuestra jurisdicción hay que recordar aquí que como es un trabajo colaborativo donde integra estudiantes de nivel secundario y de ciclo avanzado de educación básica alternativa recuerden que también entre sus integrantes por favor actualmente miramos y trabajamos en atención a la diversidad por lo tanto también pueden la posibilidad está abierta de que puedan integrar estudiantes asociados a discapacidad matriculados en educación básica regular por supuesto en el cual pues ellos conformen el equipo se escuche estas ideas se escuchen estas posibles soluciones y participen a través de estos proyectos ya mencionados muy bien Evelyn por favor continúa muy bien muchísimas gracias una vez que ya hayan conformado pues los equipos de cuatro a seis estudiantes ya tengan a su docente asesor ¿no? en el cual pues recuerden que este docente asesor solamente va a asesorar a un equipo a la vez a un equipo a la vez y este docente asesor debe trabajar en la institución educativa ¿correcto? una vez que ya tengan conformado este equipo pues van a entrar a la plataforma ¿no? www.minedo.gov.pe de slide ideas en acción ¿y qué van a encontrar aquí? van a encontrar una información totalmente sustancial en el cual van a encontrar las bases del concurso van a encontrar guías de orientación van a encontrar la forma el camino para poder participar y de esa nación está pensado la guía de orientación está pensado con un lenguaje en el cual pues al estudiante le permite participar de una forma pues rápida de una forma que se pueda organizar y que puedan entender el porqué de tan de tan valiosa que es su participación ¿no? a la vez se van a registrar ¿no? va a haber una inscripción va a haber pasos que tiene que seguir este proceso de inscripción individual es a través de la plataforma de Perú Educa para obtener usuario y la contraseña luego una vez que tengan este usuario y contraseña se van a registrar individualmente en la plataforma de ideas en acción para que luego y finalmente pues ya logren este proceso de trabajo en equipo porque recuerden ustedes se inscriben con su equipo de 4 o 6 integrantes pero ya dentro del concurso participa a nivel nacional a nivel nacional participan muchos equipos en el cual no solamente observan su proyecto sino también el de ustedes y así construyen mejor este abordaje de asunto público ¿no? esta posible solución recordemos también que este concurso ideas en acción tiene etapas de los cuales han considerado el Ministerio de Educación 8 etapas en estas 8 etapas pues actualmente nos encontramos en la etapa de inscripción desde el 15 de julio al 31 de agosto así que estimado director estimada docente que nos están viendo en este momento por favor recuerden lograr esta difusión en la institución educativa y director o directora garanticen por favor las condiciones para que sus estudiantes puedan participar y que su voz sea escuchada ¿correcto? entonces nos encontramos en este proceso de inscripción y también por supuesto una vez que se puedan inscribir a través del ingreso de estos enlaces que ya les mostré puedan participar en un foro en un foro donde puedan ustedes vertir sus opiniones y desde ya desde el primer momento sentirse que son de verdad agentes de cambio ¿correcto? esta etapa va desde el 15 de julio de etapa 1 y culminamos con la etapa 8 que es la etapa de encuentro nacional que ya es en el mes de noviembre y diciembre entonces tenemos pues julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre para poder trabajar pero en nuestra jurisdicción a nuestros adolescentes a nuestros jóvenes le pedimos por favor que se junten en equipo que se inscriban que haya estos docentes asesores asesoras líderes en el cual también contribuyan al cambio y por supuesto plasmen por favor todas las ideas totalmente positivas y que generen cambios en nuestra institución o en nuestra comunidad por favor que este venía siguiente oye como todo como todo concurso recuerden que va a haber un reconocimiento ¿no es cierto? el reconocimiento es para los proyectos regionales seleccionados ¿no? a través de qué? del comité evaluador del ministerio de educación ¿no? ellos van a recibir una diploma digital de reconocimiento por parte de la D que es la dirección de educación secundaria y de Jeber que es la dirección general de educación básica regular en el cual son los comités organizadores de este concurso ¿correcto? las y los docentes que asesoran a los tres equipos seleccionados por región recuerden por región son reconocidos con una resolución ministerial de felicitación y de agradecimiento por lo tanto una vez más invocamos a todos nuestros directores a nuestras directoras a nuestros docentes líderes y por supuesto a nuestros estudiantes que desde ya se pueden inscribir ingresen por favor a la plataforma del ministerio de educación directo en acción encuentren todos los materiales al igual que lo van a encontrar descargando el link el link que nosotros les estamos brindando después que se registren su asistencia que llenen la encuesta de satisfacción y por último van a encontrar un link de descarga de materiales ahí van a encontrar también las bases de ideas en acción y por supuesto van a encontrar la guía la orientadora para que ustedes puedan leerlo con sus estudiantes y promover esta participación estudiantil y poder inscribirse desde ya porque las inscripciones ya están abiertas la siguiente por favor muy bien recuerden que el concurso de reconocimiento a la participación estudiantil y ideas en acción pues tiene que generar un espacio donde los estudiantes puedan ellos ejercer su ciudadanía este es un derecho que todos nosotros lo tenemos y que esto se inculca en la escuela y por supuesto se difunde a la comunidad recuerden que para cualquier este por favor continúa muchas gracias recuerden que por favor para cualquier pregunta consulta duda por favor no duden en escribirnos a través de nuestros correos electrónicos este irías en acción pues a través del área de Ajebre pues tenemos a cargo al especialista José X. P. Quintana mi compañero y por favor quien le habla María Lourdes Pinedo Bulmes pueden inscribirnos a nuestro correo electrónico que nosotros gustosamente vamos a responder a todas sus dudas porque constantemente también estamos en coordinación con los especialistas de secundaria del Ministerio de Educación entonces está abierta la convocatoria y por favor estimados directivos directores docentes estudiantes y por supuesto también porque no involucrar a la ciudadanía a los padres de familia las puertas están abiertas para lograr este proceso de inscripción y de participación de la jurisdicción de la UJOL 04 pues a llevar alternativas de solución a nuestra comunidad o a nuestra institución educativa esto es todo en cuanto ideas en acción te doy paz Tebelín muchas gracias muchas gracias profesora María Lourdes bien ya para poder finalizar esta transmisión vamos a dar bueno vamos a proceder a la ronda de preguntas que ustedes han formulado durante este proceso bien según lo que ya he estado revisando puedo visualizar una de las preguntas que nos hacen ¿no? dice ¿cuándo se van a compartir las bases de los concursos? bien comentarles de que dentro de esta transmisión se tiene un link donde ustedes van a poder acceder para poder descargar esos materiales donde se encuentran el PP se encuentran también los videos se encuentran a una de las bases específicas y las bases generales para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan compartir dentro de otras preguntas que han realizado tenemos una para juegos florales en este caso la consulta que están haciendo es en cuanto a las historietas interactivas ¿cuántos lo pueden conformar como mínimo y máximo? bien esta pregunta se la cedo a la profesora Rosa Vázquez para que lo pueda contestar Rosa enciende tu micrófono no se escucha hola 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 buenas tardes Evelyn si me haces el servicio que un poco no está bien en conexión estoy con el celular ¿me escuchas? sí aquí estoy sí ya por favor si podrías colocar este el PP de juegos florales donde se encuentra la distribución de participantes por cada categoría por favor claro a ver está en la diapositiva cinco me parece a ver de juegos florales bien bien estimados maestros ustedes en las bases van a encontrar este cuadrito también si ustedes ven allí está por todas las disciplinas en la parte última tenemos juegos interactivos este perdón la pregunta era por historieta interactiva ¿verdad? solamente se admite un solo participante y como ustedes ven en el otro cuadro está el bocel un asesor un docente asesor solamente un docente asesor ¿ya? creo que se ha respondido a la pregunta y no hay problema esto este TPP va a estar colgado en en el drive de materiales pero pueden necesitar muchas gracias muchas gracias profesora Rosa bueno ya en vista de que ya no hay más consultas estuve revisando justamente los links que ya se han publicado dentro de esta transmisión me queda claro que ya no hay más consultas entonces damos por terminada esta ponencia muchas gracias estimados directores docentes por su participación gracias 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 gracias